puede ser como la gran oportunidad que le va a cambiar la vida a dos niñas en Tlaxiaco. Bueno, está con nosotros aquí, buenos días, una cineasta, ¿es correcto decirlo? Cineasta es la palabra correcta. Actriz. Actriz de cine que hace algunos años salió precisamente en un casting en Tlaxiaco, ya grabó una película con Cuarón, nada más y menos, no lo puedo decir, no lo, tengo prohibido decirlo, ya lo dije, pero bueno, no se puede hablar de la película cuál es, no se puede decir cuándo se estrena, nada porque no tienen autorización, pero bueno, ella está aquí con nosotros en cabina y precisamente nos trae esta noticia de que va a ser, se va a realizar un segundo casting para dos niñas. Bueno, también le damos la bienvenida a don Miguel Ángel Martínez Oseguera, buenos días. Buenos días, Ramón, buen día al auditorio de la tajiaqueña y y un saludo a todas las niñas de Tlaxiaco, a todas las niñas, como como bien acabas de decir, entre siete y nueve años y entre doce y quince años. A ver. Para ellas tenemos una noticia muy grata esta mañana. A ver, escúchenos bien, repítanos las edades para que, y súbale a su radio, por favor, porque puede ser la historia de familia, recuerda usted esta serie de televisión donde al niño siempre le anda buscando un casting, y bueno, pues esta puede ser, esta sí, esta sí es de verdad, este casting sí es de verdad. Bueno, bueno, pues, ¿entre qué edades y qué edades? Entre siete y nueve años y entre doce y quince. Escúchelo, sed bien, casting para niñas. Si son hermanas, qué maravilloso, pero si no son hermanas con que se parezcan, es más que suficiente. Pero puede ir una y ahí puede encontrar la pareja, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero vamos a darle la, la bienvenida a esta actriz. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y este, bueno, estamos aquí para hacerles la invitación a todas las niñas que sueñan con ser actriz, y aunque no sueñen con eso, es una gran oportunidad. No importa que no tengan experiencia, este, en actuar, no se preocupen, ellos nada más vienen a ver como sus habilidades natas, y posteriormente se van a encargar de apoyarlos con unos talleres de actuación que vienen de parte de la productora. Bueno, en este caso, el proyecto se llama Noche de Fuego, está dirigido por la directora Tania Hueso. Ella es una gran directora mexicana, y ojalá todas se den esa oportunidad de asistir a este casting, y en sí, pues, ojalá todas, bueno, me encantaría que más personas tlaxiaqueñas, niñas, pertenezcan a este mundo. El mundo del cine, cuéntenos algo del mundo del cine, eso sí le podemos preguntar. ¿Cómo es? Pues, maravilloso, es como, no sé, uno a veces aquí se imagina de que, bueno, una película, ya la crearon, la grabaron, y como en dos, tres meses va a estar, y no es cierto, es un proceso muy largo. Por ejemplo, ahorita empiezan desde lo que es el casting, encontrar a las personas con las características que necesitan, ya después van, este, ya que las tengan, prepararlas, empieza la grabación, pero detrás de todo esto está un gran equipo, que son las personas que se encargan de buscar, tanto a los actores como a los lugares, la directora que es la que tiene que elegir y dar la última palabra, porque ella es lo que, la que sabe, qué es lo que está buscando. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué directora? Ahorita, de Tania Hueso. Tania Hueso. Que, bueno, a lo mejor la conocen por su película de La Tempestad, que me parece que es la más reciente, o también hizo la de El Lugar Más Pequeño. Bueno, hay un gran, no sé si ya hay a malo resurgimiento, cómo darle el nombre del cine nacional, que ahora con otra visión, ya no era, ya no es la visión del rancho que se tenía en los años cuarenta, ya tampoco el de las ficheras, que fue una etapa del cine en los años setenta. Ahorita es otra visión la que tiene el cine, pero el cine mexicano está triunfando en el mundo. Así es, lo vemos apenas con Guillermo del Toro, que, wow, nos llevó a lo más grande. Lo más grande de los más grandes, ¿no? Sí. Y Cuarón y. Cuarón. Y estos actores. Y Iñárritur. Y Iñárritur, los actores. Sí. Y sabe cómo se llama la muchacha, la actriz que apenas igual llegó a estar. Los Óscares. Los Óscares, es algo muy padre. En particular, ¿a usted qué película recomienda para ver este día? Para ver, ¿para los pequeños? Sí, para los pequeños, del cine nacional, obviamente, ¿no? Ah. Algo así. Y dígale por qué la deberían de ver. Tengo más una recomendación para los grandes. Bueno, désela para los grandes. Bueno, es la de la delgada línea amarilla. No recuerdo ahorita el director, pero la historia que cuentan, al menos a mí me impactó, porque es como una superación personal de no dejar abandonados como que nuestros sueños, nuestras metas. Bueno, pues, para grandes. Y aplica también para chicos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues, adelante, don Miguel Ángel, esta gran oportunidad. Bueno, yo sí quiero hacer una aclaración antes de continuar con la promoción, que estás hablando con Yalitza Aparicio Martínez. Yalitza. Que no había dicho su nombre. No había dicho su nombre. Bueno, nos dimos por hecho que ya lo sabía, Clajiaco, y que se acordaban de este casting que se realizó hace ¿cuántos años? Hace dos años. ¿Hace dos años? En el 2016. Y le cambió la vida a usted. Sí. Te permite conocer un poco más del mundo y cambiar tus puntos de vista. No sé, Marita, regresar un poquito al micrófono, porque nos estamos aquí perdiendo el audio. Sí. Les estábamos platicando, le cambió la vida, este casting, y pues ahorita ya tuvimos la oportunidad de filmar una película. Lo dejamos hasta ahí. Sí. No podemos decir ni nombre ni nada, pero ya lo, en breve ya, nos les vamos a dar noticia en primicia. Claro que sí. Pues bueno, este, la productora se llama Pimienta, desde hace dos años es la que ha estado viniendo a hacer los castings. Tiene una representación en Oaxaca que se llama Obrero Cinematográfico. Es una empresa seria, son formales. Cuando se fueron, Yalitza se fue con su mamá porque había, a lo mejor, un poquito de desconfianza. Ya sabes que actualmente hay muchas trampas en esto del arte, pero, pues bueno, Pimienta, Producciones Pimienta es una empresa seria, muy profesional, y que, pues, en este caso le dio la oportunidad a una mujer tiaquiaqueña de salir de este pequeño mundo y poder desarrollar sus habilidades. No sé si pueda platicar la anécdota de Yalitza. Platíquela. Bueno. Era el último día que estaba haciendo casting la licenciada Graciela Villanueva, que viene en representación de Producciones Pimienta, y resulta que ya como a las 12 del día llega y me dice, director, me faltan dos, dos para completar las 30 que yo necesito de plagiar, dos chicas. Entonces, ¿no conozco a alguien que la pueda invitar a que venga? Y bueno, yo conozco a Edith Aparicio Martínez, que es hermana de Yalitza, y que además es una cantante de vernácula extraordinaria, una voz maravillosa de Tlaxiaco. Y, este, la invito, ¿no? Oye, Edith, ¿no te gustaría venir? Sí, voy, don Guillermo. Ven, ahorita llego a un casting. Y llega Edith acompañada por Yalitza. Yalitza no iba a hacer el casting, solo iba a acompañar a su hermana. Este, pasa el casting Edith, y sale la licenciada Graciela y me dice, oiga, director, yo, otra chica no te va a hacer el casting. Pues vamos a invitar, vamos a decirle, ¿no? Vamos a invitar. Y salimos y le comentamos a Yalitza, y el primer comentario de Yalitza fue que, pues, ella no iba preparada para el casting, que ella solo iba acompañada a su hermana. Y entre Edith, la licenciada Graciela y tu servidor, la estuvimos animando, y ándale, y pásale, y ya pasó el casting. Pasó el casting de Yalitza, se despidieron Yalitza y Edith, ya había pasado el momento. Y cuando la licenciada Graciela se retira de la dirección de la Casa de la Cultura, me dice, oiga, director, le quiero decir que de las 2,800 mujeres que he entrevistado entre Campeche, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, esta última que entrevisté es la más lamentosa de todas. Y otro día le dije, Edith, no, me dijo, la última. Pues digo, a Edith me había acostumbrado a verla en el escenario, a que es una mujer muy abierta, muy caficadora, muy sociable, muy guapa, y este, como lo es también Yalitza, por supuesto, y este, pero no. Y me dijo, lo voy a mantener al tanto. Y transcurrió dos meses desde ese momento, hasta cuando me da la noticia, ¿no? Me fue avisando, ¿sabe qué? Quedan mil y están tres de trajeco. Quedan, este, 500 y están tres de trajeco. Quedan, 200, 100, 50, 10, y están tres de trajeco. Ya cuando me avisó, me dijo, quedan cinco solamente, este, y están tres de trajeco, todavía. Ya cuando me avisa son tres, ya no había más que una de trajeco. Ya me dijo al otro día, quedan dos, y mañana tomamos ya la determinación, y está Yalitza. Y al otro día ya me dijo, ¿sabe qué, Yalitza? Es la afortunada, tiene que venir a trabajar en una película con Alfonso Guarón. Así nada más y nada menos. Sí, y para que se motiven las niñas, las niñas de trajeco, vuelvo a repetir las edades, de siete a nueve, y de doce a quince años, el casting va a ser en la Casa de la Cultura, de diez de la mañana a tres de la tarde. ¿Cuándo? Viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿Con dónde se deben de inscribir? Ahí, ahí. Ahí en la dirección de la Casa de la Cultura. Ahí al mismo, en el mismo momento. Sí, en ese momento. ¿Deben de llevar algún vestuario en especial? No. No, no. Por eso no se preocupen. No es así algo que les, como un requisito, sino con que ellas tengan las ganas. Y, bueno, el casting nada más consta en preguntarle sus nombres. Les van a tomar una foto y van a ser grabadas, porque posteriormente ellos necesitan analizar el material. Y también, este, pues en el casting solamente les preguntan así como, pues, cuéntame una anécdota chistosa o algo triste que te haya pasado. Y en base a esto ellos se dan cuenta cómo cambian de expresiones y qué tanto les puede servir, ahora sí, el rostro de la persona. Bueno, pues ahí está la gran oportunidad. ¿Recordamos niñas de qué edades? De siete a nueve y de doce a quince años. Pues. Si son hermanas, sería maravilloso, sería increíble. Pero si no son hermanas, como lo comentaste hace un rato, Ramón, también pueden encontrar a la otra persona ahí en el casting. Bueno, pues puede ir cualquiera, ¿no? Claro. Si hay únicamente una de las edades, se me va. De siete a nueve y de doce a quince años. De siete a nueve y de doce a quince años. Bueno, pues ahí tiene que ser la gran oportunidad. Si tiene una hija, una nieta, una sobrina, o usted nos está escuchando, tiene de siete a nueve o de doce a quince, ya me lo aprendí, pues asista usted a este casting viernes y sábado en la Casa de la Cultura. De diez a tres de la tarde. De diez a tres de la tarde. Y de cinco de la tarde a ocho de la noche. Bueno, pues a las de, yo me imagino que van a estar desde antes de las diez. Y obviamente papá y mamá comiéndose las uñas ahí, ¿no? Sí, este, mira, el documento que te acabo de dejar habla de la responsabilidad de la empresa, de el compromiso que habría con los papás en caso de que alguna de las niñas saliera seleccionada. Se llama el proyecto, se titula Noche de Fuego, de la directora Tatiana Hueso, del Más Pequeño Tempestad, ambos trabajos premiados a nivel internacional en el Festival de Cine, Pimienta Films. Bueno, se lo vamos a estar leyendo, todavía tenemos el día de mañana, se lo vamos a leer. Gracias que nos hayan acompañado aquí en cabina. ¿Algo más que nos quiera decir? Bueno, en dado caso que, este, alguien quedará seleccionado, nada más, este, se va a estar, el rodaje va a ser más o menos en el mes de octubre, pero ya. ¿Dónde va a ser ese rodaje? Aquí en el estado de Oaxaca. Va a ser en el estado de Oaxaca. Lugar exacto todavía no tenemos, pero va a ser dentro del estado de Oaxaca. Y además, este, como lo dice el documento, se van a adaptar a las actividades, respetando las actividades cotidianas de, pues, de la escuela, ¿no? De cada niño. Pues, les agradecemos, ahí está la gran oportunidad. Anote a sus niñas para este casting, ¿qué tal que tengamos otra actriz? Bueno, pues, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ramón, muchas gracias a la trajeaqueña por el espacio que, con generosidad, siempre le brinda a la cultura. Vamos a un corte, son las 9 con 13 minutos, regresamos con ustedes.